Daniel Cardoso Tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor Me diste tú y se marchitó Me marchó y yo sé perder Pero ay, cómo me duele Pero ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor Me diste tú y se marchitó Me marchó y yo sé perder Pero ay, cómo me duele 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 Pero ay, cómo me duele